¿Sabes que Dios puede cambiar tu vida? Pero el Señor no está interesado en cambiar tu vida. Él prometió, cree, y tú y tu casa será salvo. Será transformado, será sanado, será renovado, será salvado por el Señor. ¿Cuántos quieren que el Señor haga eso? Señor, en esta tarde en primer lugar declaramos que públicamente hoy yo reconozco que mi matrimonio ya no es más mío, es tuyo. Tú me lo diste, es un regalo tuyo, te pertenece a ti Señor. Y Señor, en esta tarde nos ponemos de acuerdo y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de la cruz de Cristo. Señor, todo pensamiento de cansancio, de agotamiento, esas palabras que dicen Él no va a cambiar, ella no va a cambiar, siempre fue así. Es igual que su padre, es igual que su madre, no hay cómo. A Él no le entra una idea nueva. Señor, en el nombre de Jesús, acallamos esa voz, atamos ese pensamiento y le ordenamos que vaya y le obedezca a la obra de la cruz de Cristo. Tú nos has unido para salvarnos, Señor. Tú nos has unido para transformarnos. Tú nos has unido para rescatarnos de la maldad. Y tú nos has unido para que tu presencia esté en medio de nuestra familia. Por eso, Señor, clamamos en esta tarde, venga a nosotros tu reino, que venga tu reino, que venga tu palabra, que vengan tus principios, que venga tu orden, que venga tu presencia trayendo sanidad, trayendo liberación, trayendo restauración. Y, Señor, si hay algo que está sentado en el trono de mi matrimonio, que no eres tú, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera. Echamos fuera la preocupación, echamos fuera los celos, echamos fuera la envidia, echamos fuera, Señor, toda forma de adulterio, echamos fuera, Señor Dios, toda adicción que esté habiendo en nuestro matrimonio. Aún, Señor, sacamos del trono de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, y te ponemos a ti. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor. Señor, ahora yo te pido que todo cansancio te lo lleves. Señor, todo agotamiento te lo lleves. Toda preocupación. Señor, toda desilusión. Toda desesperanza. Todo abandono en esta obra maravillosa tuya, que es el matrimonio. Llévate la Espíritu Santo. Llévate la, Señor. Llévate la, Señor. En el nombre de Jesús, yo rompo ese bloqueo mental de no pensar en tu esposa, no pensar en tu matrimonio. Porque piensas que pensar en el matrimonio es pensar en problemas. Eso se quiebra en el nombre de Jesús. Se quiebra en el nombre de Jesús. El Señor te está marcando esa área de tu vida, porque Él quiere darte soluciones. Él te promete en el Salmo 32, verso 8, yo te guiaré y te enseñaré el camino por el cual debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Dile en esta tarde, Señor, enséñame. Enséñame a ser un esposo, enséñame a ser una esposa. Señor, enséñame. Enséñame cómo vivir en tus principios. Háblame, oh Dios. Háblame. Ministrame. Enséñame, Señor. ¿Cuánto dicen amén en esta tarde? Amén. Qué lindo que conozco a varios de ustedes. A los que no nos conocen. Bueno, mi nombre es Julio César. Mi esposa se llama Ana Claudia.